Bueno, la verdad me siento contento, agradecido con Dios primeramente por esta oportunidad, agradecido con el cuerpo técnico, con los directivos, porque desde el día uno me han hecho sentir especial, me han hecho sentir importante y yo creo que eso es importante para el jugador. Bueno, vengo bien, la verdad, no he parado de entrenarme en mi país, y ahora llego acá para unirme al grupo y seguir poniéndome a tope. Me siento como en casa, he recibido muchos mensajes lindos y espero darlo todo por la camiseta y que el club siga en esa senda de títulos. Bueno, hablé con Roberto Chen y con Nicolás Muñoz y me han dicho que he venido del mejor club del país y no lo dudo, no lo dudo, como te digo, por el trato que me han brindado, ahora estando acá yo creo que es más fácil para mí. Bueno, primero que todo agradecerle por esa muestra de apoyo, de cariño, espero en Dios que todas las cosas salgan bien y poder darle alegría.